Bienvenida y bienvenido a la unidad 4 del MOOC Educar en Igualdad. Soy Gloria Serrato Asad y en este vídeo expondré los objetivos de esta unidad acerca de la orientación que hemos recibido desde la primera infancia y de la que ofrecemos a quienes educamos. Cuando hablamos de orientación para el futuro, estamos incluyendo la vida personal, la convivencia y el trabajo. Estas dimensiones de cada vida están condicionadas por circunstancias que pueden o no favorecer la igualdad y que, aunque afectan a todas las personas, no lo hacen de la misma manera a unas y a otras. Posiblemente hayas escuchado hablar de doble jornada, de brecha salarial, de techo de cristal o de corresponsabilidad. En esta unidad nos detendremos en estos conceptos para comprender de qué manera influyen en nuestras vidas. Otro aspecto que nos parece necesario tener en cuenta es si la elección de un futuro profesional puede estar condicionada por prejuicios y estereotipos sobre las capacidades y habilidades de una mujer o de un hombre. Te animamos a participar con tus reflexiones y aportaciones en las redes sociales que constituyen el lugar de intercambio de ideas y experiencias de este MOOC. Probablemente tu propia experiencia enriquezca el desarrollo de esta unidad y encuentres en el debate con quienes realizan este curso un estímulo para seguir participando y profundizando en las ideas clave expuestas en el vídeo correspondiente. Ánimo y buen trabajo. Ánimo y buen trabajo. Ánimo y buen trabajo. Gracias.